El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos convocó a sesión ordinaria para el próximo miércoles con el fin de abordar la situación política de Nicaragua. Este Consejo Permanente se reúne eventualmente para dos cosas. Uno, eventualmente oír el informe del secretario general, escucharle el informe de la CIDH que ya es de sobra conocido, tanto el de la CIDH como de los organismos que se crearon en profeso después de los sucesos de abril del 2018. Y por último, eventualmente el Consejo Permanente tomará alguna decisión que va a depender de la correlación de fuerzas que haya en esta sesión, particularmente pensando en los votos de los países del Caribe, que han sido los que generalmente respaldan las propuestas del eje chavista socialista del siglo XXI bolivariano. La cosa es que, dado que el gobierno de Nicaragua está haciendo exactamente lo contrario en el mes de mayo y que no está cumpliendo con la resolución de la 49ª Asamblea General de la OEA, que se realizó en Medellín, Colombia, Entonces probablemente la OEA va a tratar de, de alguna manera, presionar para ver si el gobierno accede a hacer la contrarreforma, porque lo que ya hay es una contrarreforma, habría que hacer otra reforma a lo que acaban de hacer, cosa que yo veo muy difícil. El ex embajador Mauricio Díaz recordó que cualquier aporte de la comunidad internacional tendrá que contar con la apertura del gobierno de Daniel Ortega, quien en los últimos años se ha cerrado a escuchar sugerencias. Están haciendo los mejores esfuerzos para que el régimen de Nicaragua efectivamente permita que hayan condiciones electorales creíbles. Lo que hay en este momento no es creíble. El país sigue bajo una especie de estado de emergencia fáctico. No se ven condiciones como para que los nicaragüenses por fin podamos concurrir a algo que nunca hemos tenido. Nunca hemos tenido una fiesta cívica. No hemos ido nunca realmente a ejercer eso que se llama fiesta cívica en los países de democracias electorales, sino que más bien aquí siento que mientras los nicaragüenses quieren una solución cívica, el régimen está tocando tambores de guerra. Entonces hay dos lógicas. La lógica de lo que demandamos es que hay una solución política, cívica, pacífica, sin más sangre. Y aquellos que están tocando tambores de guerra, como que este es un escenario de la guerra como la continuación de la política por otros medios. Marcos Medina, Noticias 12.